Música Los estudiantes de la Universidad de Antioquia en Segovia pidieron hoy en la Asamblea Departamental reconsiderar el cierre de la subsede en este municipio. Los estudiantes aseguran que ya hay un lote disponible para la construcción de una nueva sede y afirman que la opción de estudiar en Caucasia no es viable por los costos que el traslado representa para muchos estudiantes. Ante la Asamblea Departamental, los estudiantes de la Universidad de Antioquia en Segovia ofrecieron soluciones a los problemas de la subsede. Al rector ya se le llegó una propuesta de unos excompañeros, de unos egresados de la universidad donde tenían un terreno digno para la construcción de ella, pero él hasta ahora ha hecho caso omiso. La posibilidad de estudiar en Caucasia la ven lejana. ¿Quién puede dirigirse al municipio de Caucasia? Los que tengan una solvencia económica. Pero en nuestro municipio tenemos madres cabezas de familia que tienen cinco o seis hijos. ¿Cómo va a dar para que su hijo se vaya para Caucasia? Para el próximo año la Universidad de Antioquia solo abrió inscripciones en modalidad virtual, lo que representa un virtual cierre de la subsede. Gracias.